Cuatro milpas tan solo han quedado en el rancho que era mío Ay, 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 aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está, las cosechas quedaron tiradas y nadie las levantó Ay, 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 los piones y arrieros toditos se fueron y nadie volvió Me prestarás tus ojos morena que en el alma llevo mirando hacia allá Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está Los potreros están sin ganado, la laguna se secó Ay, 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 la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Y por eso estoy triste morena, por eso estoy triste y me pongo a llorar Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar No, 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 no Ay, 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 al gusto Estoy convencido que triste es la vida Que ya no hay pureza, que ya no hay amor Que tú por dinero te encuentras perdida Vendiendo tus besos, vendiendo tu amor Yo sé que el cariño tan solo es mentira Que no hay sentimientos en una mujer Y sé que la vida nos sube o nos tira Y a veces podemos ganar o perder Yo busco dinero con rabia y despecho Si pierdo en el juego, le vuelvo a posar Y sé que algún día, el mal que me has hecho Comprando tus besos con puños de besos Te lo he de pagar Yo fui un hombre pobre, honrado y sincero Soñando contigo, confiaba en tu amor Y otro hombre canalla con mucho dinero Compró tu cariño, me hundió en el dolor Hoy nada me queda más que una esperanza Ganar a la mala lo que antes perdí Y mi alma tan buena se ha vuelto Y mi alma tan buena se ha vuelto una fiera Con sed de venganza buscándose así Yo busco dinero con rabia y despecho Si pierdo en el juego, le vuelvo a posar Y sé que algún día, el mal que me has hecho Comprando tus besos con puños de besos Te lo he de pagar De tanto que nos quisimos Nuestro cariño se marchitó Y el cielo donde vivimos En un infierno se convirtió Soñábamos tantas cosas Cuando de pronto la realidad Llegó a despertar Los sueños que yo anhelaba Volver verdad Es muy bonito tener amores Cuando se quiere sin engañar Pero como en este mundo Ya no hay cariño sin falsedad Más vale no dar El alma Y amar con calma Pa' no llorar Dejemos que el tiempo pase Sobre la hoguera de nuestro amor A ver si los años pueden Prender la hoguera con más calor Si el tiempo por mala suerte Solo recuerdos puede traer Recuérdame con cariño Que yo también te recordaré Es muy bonito tener amores Cuando se quiere sin engañar Pero como en este mundo Ya no hay cariño sin falsedad Más vale no dar El alma Y amar con calma Pa' no llorar Más vale no dar No hay cariño sin falsedad Compran con el dolor Las cariño sin falsedad Las cariño sin falsedad Las cariño sin falsedad Yo siempre vivo Yo siempre vivo En la infelicidad No tengo más Y un corazón marchito Y unos ojos cansados de llorar Por venir Por venir Por venir Por el Señor escrito Yo siempre vivo Y un corazón marchito En la infelicidad En la infelicidad ¡Gracias! ¡Gracias! Se quedaron grabadas en mi alma y no van a olvidarse Poco a poco, lentamente En mis sienes se van dibujando las nieves del tiempo Y no puedo aborrecerte A pesar de que hay muchos motivos te sigo queriendo Un cielo azul con luceros y estrellas forman un marco a mi amargo dolor Mientras yo vivo muriendo de pena quizá en otros brazos tú mueres de amor Todo el mundo me pregunta ¿Qué pasó con aquellas caricias que ayer me ofreciste? Yo respondo tristemente Ocultando cobarde mi llanto que no me quisiste Sin embargo, tú lo sabes Que la culpa de todos mis males te está atormentando Y aunque pasen muchos años Tu conciencia te hará que no olvides que sigo llorando Un cielo azul con luceros y estrellas Forman un marco a mi amargo dolor Mientras yo vivo muriendo de pena quizá en otros brazos tú mueres de amor Prefiero sufrir a solas sin que se burlen de mí Porque yo aunque no me quieras siempre me acuerdo de ti Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen solo Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Y aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Siento que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito que me reanime, que me consuele Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Ella a quien yo adoraba y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades que pa' mí siempre fueron verdades Pero que traiciones son Y cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Y cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Y cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Y cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Pero que hoy traiciones son Con eso Con eso Con eso Es difícil que te encuentres en la vida Alguien que te quiera más que yo Todos Todos jugarán con tu cariño Pero nadie te dará su corazón Ahora que te apartas de mi vida Ahora que me dejas sin tu amor Maldigo mi pobreza y la desdicha Porque a ellas les debo mi dolor Maldigo mi pobreza y la desdicha Porque a ellas les debo mi dolor Maldigo mi pobreza y la desdicha Maldigo mi pobreza y la desdicha Maldigo mi pobreza y la desdicha El dinero, los regalos y paseos Son tres cosas que te gustan mucho a ti Yo soy pobre y no cumplí con tus deseos Hoy tendrás ya todo eso y sé feliz No te acuerdes más de mi No te acuerdes más de mi Vive tranquila Que yo a Dios le pediré Me dé valor Y que aleje esta pobreza y la desdicha Porque a ellas les debo mi dolor Y que aleje esta pobreza y la desdicha Porque a ellas les debo mi dolor Que yo a Dios le pediré Y que aleje esta pobreza y la desdicha Y que aleje esta pobreza y la desdicha La erdicha La erdicha Que así la desdicha QueSI ¿En dónde estará mi negrita consentida que algún día recordará? Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós ¿En dónde estará mi negrita consentida que algún día recordará? Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós A esa mujer yo le he de seguir amando A esa mujer yo le he de seguir los pasos por última vez Ella me estrechó en sus brazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós A esa mujer yo le he de seguir los pasos por última vez Ella me estrechó en sus brazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Ya me voy Me alejaré Me alejaré llorando Me alejaré pensando Ya no volverte a ver Ya me voy Pero antes de partir Quiero besarlos Quiero besarlos Quiero besarlos Ya no volverte a ver Ya no volverte a ver Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres para mí que nunca 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 te arrancaré de mi alma y que toda la vida estarás en mi mente prisionero hasta el fin ya me voy pero antes de marcharme quiero decirte todo lo que tú eres para mí que nunca 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 te arrancaré de mi alma y que toda la vida estarás en mi mente prisionero hasta el fin ¿Por qué te marchas bien de mi vida? Prenda de mi alma ¿Por qué te vas? Mira que paso toda mi vida no más pensando si volverás nunca me olvides, prieta de mi alma que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado ya no estés triste piensa en los besos que un día te di destino cruel te llevaste a mi amor ya de tanto sufrir ya no siento el dolor ya no puedo llorar ni tomando licor es el destino que nos separa tal vez mi suerte sería llorar tal vez mi suerte sería llorar si un día en la vida vuelvo a encontrarte para jamás dejarte de amar destino cruel te llevaste a mi amor ya de tanto sufrir ya no siento el dolor ya ni puedo llorar ni tomando licor tuviste que esperar hasta noviembre para cortar mi amor para cortar mi amor de un solo tajo como voy a esperar ahora diciembre con el alma partida en mil pedazos que forma injusta de acabar el año yo a nadie en mi lugar por Dios quisiera con esta cesta de odio y desengaño cariño mío que navidad me espera y pienso ponerme hasta atrás hasta atrás corazón hasta atrás porque me encanta la última fila hasta atrás para ver por Dios quien puede más si tu ausencia tu adiós o el tequila tuviste que esperar hasta noviembre hasta noviembre si ya sabías que ibas a olvidarme mejor lo hubieras hecho en septiembre pero elegiste bien para dejarme que forma injusta de acabar el año yo a nadie en mi lugar por Dios quisiera con esta cesta de odio y desengaño cariño mío que navidad me espera pienso ponerme hasta atrás hasta atrás hasta atrás hasta atrás hasta atrás porque me encanta la última fila hasta atrás hasta atrás para ver por Dios quien puede más si tu ausencia tu adiós o el tequila porque no sales a condescender conmigo a mis amores los echaste en el olvido ya tu bien sabes que de amarte estoy vedada ya no me quieres me has dejado abandonada llorar, llorar en tristes recuerdos llorar, llorar de sentimiento de sentimiento porque me juraste que nunca me olvidaría porque lo hiciste por tus malas compañías que de sentimiento ay, chaparras que hasta las manos se arrastran no es que sea chaparra es que ando encada ya tu bien sabes que de amarte estoy vedada ya no me quieres ¿Por qué me has dejado abandonada? ¿Por qué no me amas de mi amor? Hay desconfianza ¿Qué es lo que pasa? De ti no tengo esperanza Llorar, llorar, tristes recuerdos Llorar, llorar, de sentimientos Yo traigo una pena muy dentro del alma Muy dentro del pecho yo traigo un dolor Por tu cuerpo al día yo vivo sufriendo Me estoy consumiendo nomás por tu amor Tú sabes lo mucho que sufro tu ausencia Y tu clemencia te burla de mí En cambio yo quiero poder olvidarte Quisiera matarte para verte así Para verte así te olvido Y cesa mi sufrimiento Porque el dolor que yo siento Ya no lo puedo aguantar Me estoy muriendo de celos Se está marcando mi vida Al pensar que ya mañana Con otro se hace casar La vida otra vez a la mala me trata Sabiendo que te amo Sabiendo que te amo te aparta de mí Yo qué culpa tengo de haber sido pobre Pero a cambio de esto mi amor yo te di Maldita pobreza Maldita pobreza, maldito dinero Maldito que el mundo por su falsedad Cuívame otra copa señor cantinero A ver si borracho mis penas se van Para verte así te olvido Y cesa mi sufrimiento Porque el dolor que yo siento Ya no lo puedo aguantar Me estoy muriendo de celos Se está marcando mi vida Al pensar que ya mañana Con otro se hace casar Te he de querer Te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más adrede lo he de hacer Te he de querer Te he de adorar Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiero a esa mujer Mujer Te lo digo y te lo cumplo Él no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Él no amará otra ninguna Deje de querer Deje de adorar Que nos puede suceder Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiero a esa mujer 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 tarde pues que no ves lo que me haces padecer ya no llores corazón que ya es muy tarde pues a los dos nos tocó la de perder ahora quieres con tu llanto regresarme de aquel camino que tú misma me enseñaste en el vaso tú pusiste el veneno aquel veneno que pa' mí tú preparaste yo me muero tú me pierdes para siempre y te quedas en el mundo a navegar ten cuidado pisa bien y no resbales más no seas tonta no te dejes engañar en mi niño ahí te dejo mi retrato en él tienes el cariño que te di cuando crezca le platicas de su padre más no le digas que me traicionaste a mí en mi tumba pon la cruz que yo te diga y que sea negra y que sea negra no la quiero de color porque negra todo el tiempo fue mi suerte mujer traidora mujer traidora ay te dejo mi perdón ahora que no eres mía y que ya no puedo quererte ha llorado mi corazón por verte y mi vida es tuya todavía ya pagué los siete días y después de haberte perdido que de mal y ya estoy arrepentido aunque sé que es tarde ya nunca creí en sufrir como he sufrido es que por ti llevo el corazón herido cada vez que yo te sueño no me gusta que asome el día porque así solo puedo ser tu dueño ahora que no eres mía y nunca creí en sufrir como he sufrido sufrir como he sufrido es que por ti llevo el corazón herido cada vez que yo te sueño no me gusta que asome el día porque así solo puedo ser tu dueño ahora que no eres mía con el amor que te tuve te fuiste de mi querer te fuiste de mi querer y sin pensar que muy pronto tú tratarías de volver yo te quise con el alma y con todo el corazón y con todo el corazón no quisiste comprenderme y jugaste con mi amor hay amores en la vida que me hicieron olvidar tu cariño falso y sucio que me hizo hasta llorar ahora sufres por tu gusto ahora sufres por tu gusto no te acerques a mi lado no te acerques a mi lado no me empieces a buscar hoy te odio y te desprecio sin tenerte compasión sin tenerte compasión no supiste comprenderme no tuviste corazón no tuviste corazón que me hicieron olvidar tu cariño falso y sucio que me hizo hasta llorar mañana salgo en el tren pasajero voy a alargarme muy lejos de aquí voy a poner las tierras de por medio a ver si puedo olvidarme de ti voy a alargarme muy lejos muy lejos para olvidar esta inmensa pasión mañana salgo en el tren pasajero para otras tierras para otra región yo te perdono por ser como fuiste porque algún día tú la vas a pagar si en el camino me siento muy triste con un suspiro te mando avisar yo rezaré porque Dios te bendiga porque no sufras lo que sufro yo yo trataré de empezar nueva vida para olvidar la que atrás se quedó me voy buscando nuevos horizontes me voy llorando tú sabes muy bien voy a regar con mi llanto voy a regar con mi llanto los montes y los senderos donde pase el tren todo está listo para mi partida tengo pensado jamás regresar no volverás a saber de mi vida nunca sabrás a donde fui a parar no volverás a ver 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 maldita mujer renegada que fuiste mi amada de un tiempo feliz que quise y te amé y te adoré De todo por ti me olvidé Voluble y villana perjura Que yo con ternura te supe querer Maldito ese tiempo de ayer Que me trae el recuerdo de esa mujer No sé cuál será tu destino Quizá en mi camino te vuelva a encontrar Entonces vengarme podré Desprecios por ti sentiré Pero anda maldita traidora No creas que ahora te venga a rogar Pues tú me enseñaste a amar Y como antes te quise Así te dio día Maldita mil veces Maldita mi pecho te grita No quiera que estés Mataste mi amor y mi fe Cosiste en mi alma el desdés Borlaste el santo cariño Que yo desde niño guardé para ti Mas nunca me harás ya sentir Ese amor que maldijo y que me hizo sonrír Maldita mi amor y que me hizo sonrír ¿Por qué me querías? ¿Por qué me querías? Que al luego te fuiste tan lejos de mí ¿Por qué me engañaste si tú bien sabías Que nada ganabas con verme sufrir? No más me dejaste colgado en la rama Y a lora de lora te echaste pa' atrás Dejando una herida tan honda en mi alma Y ahora con nada la puedo curar Trigueño capullo la vida es muy breve Y si aún puede verse sufrir y llorar Y si a hierro mata, a hierro se muere Y el mundo a ninguno perdona jamás Y si fuiste perversa matando un cariño Mañana o pasado tendrás que saber No más que te baje del cielo el castigo Lo mucho que duele tener que perder No le hagas que vuelen alto Si es dándole maíz de apea Si fuiste perversa matando un cariño Mañana o pasado tendrás que saber No más que te baje del cielo el castigo Lo mucho que duele tener que perder No más tengan eladece al de lacharge No más que teaciéran Música Mira lo que has causado con tus mentiras Has destrozado al hombre que más te amó Yo que te di de mi alma lo más preciado Estaba enamorado y me pagaste con mi traición Nunca esperé que fueras de mala entraña Ni que con tanta hazaña te burlaras de mí Todos los juramentos que tú me hacías Nunca me los cumplí así como un niño yo los creí Música Te di mi vida entera Y hoy no hay manera de enlendar mi error Toda lucha es inútil No puedo arrancarle este maldito amor Música De nada sirve embriagarte Ni más decirte por tu traición Música Sin esperanza, sin fe, sin ilusión Música Música Nunca esperé que fueras de mala entraña Música Ni que con tanta hazaña te burlaras de mí Música Música Te di mi vida entera Y hoy no hay manera de enlendar mi error Música Toda lucha es inútil No puedo arrancarle este maldito amor Música De nada sirve embriagarme Ni más decirte por tu traición Música Mortalmente estoy deshecho Dejaste malherido mi pecho Sin esperanza, sin fe y sin ilusión Música 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 Música